Bueno, esto es para que a alguien le pueda servir. A mí me ha pasado al cambiar la placa base, como veis, es una placa base, y se me quemó el conector de la fuente de alimentación. El conector de la fuente de alimentación. Me daba fallos frecuentes, bastante frecuentes, y no sabía el motivo. Creía que sería por enfriamiento, por calentamiento, ponía ventiladores, y de vez en cuando, y según lo que hacía, pues, se me paraba. Digo, bueno, será fuente de alimentación, al tener más recursos, no sé, por calentamiento. De todo, cada uno, o sea, por internet, uno decía una cosa y otra. Hace un tiempo que el lector de CD petó. No sé si alguien sabe, si por una subida de corriente. Total, que pulverizó por movimiento, no sé a cuántas revoluciones va, por movimiento, bueno, quedó hecho trizas. Pulverizado, se puede decir. Digo, uy, qué cosas. A partir, bueno, después con el tiempo y eso, y ahora de vez en cuando miraré el conector. Que los conectores... ¿Dónde está? Aquí, o sea, veo que está quemado. ¿Veis? Así. Y esto... Se ve que por mal contacto o eso, yo creo que hasta podría llegarse a arder. Bueno, si hay alguien que puede que me diga, o sea, el por qué ha ocurrido esto, mal contacto, yo para mí, yo creo que hacía mal contacto, los malos contactos, hacía que no funcionara. Pero ahora, a partir de ahora, lo tendré en cuenta, y cuando haga una limpieza o eso, iré mirando más... más a fondo todo. Porque nunca esperaba que fuera eso. ¿El motivo? Pues, no sé. Si alguien lo sabe, que lo diga.